El pasaje de hoy es Lucas 8, versículos del veintidós al veinticinco. Un encuentro con el Creador. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. «Crucemos al otro lado del lago», les dijo. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. «Maestro, maestro, nos vamos a ahogar», gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó, y todo quedó tranquilo. «¿Dónde está la fe de ustedes?», les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, «¿Quién es éste que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen?». El día de hoy se ha definido tradicionalmente por el silencio ensordecedor del cuerpo de Jesús descansando en la tumba. Es la incómoda pausa entre el dolor y la alegría, el momento sombrío antes de que la luz rompa la oscuridad, el instante antes de que estalle la victoria. La resurrección de Cristo se acerca, pero aún no ha llegado. Bienvenido al sábado de silencio. Al conectarte con Dios hoy, ven ante Jesús para estar simplemente presente junto a Él. Elige descansar con Él y permite que Él refresque tu alma. Esta semana hemos estado explorando los milagros de Jesús y observando cómo revelan sus propósitos redentores. El viaje continúa hoy. Según nos recuerda el pasaje de hoy, el sábado de silencio no era la primera vez que los discípulos de Jesús experimentaron una aparente falta de actividad de su Salvador durante un momento apremiante. Un par de años antes, mientras el furioso temporal de Galilea azotaba la barca de los pescadores, Jesús desapareció. Estaba dormido, aparentemente ajeno al peligro mortal que corrían sus amigos. Cuando Dios calla, nunca es fácil. Como les ocurrió a los discípulos, el pánico no tarda en desatarse. A pesar de todo lo que sabían sobre Jesús, se precipitaron directamente al peor escenario. Nos vamos a ahogar. En medio de la tormenta, olvidaron quién estaba con ellos. Con frecuencia, nosotros hacemos lo mismo. Pero observa la respuesta de Jesús. Se levantó y, en un instante, transformó toda la escena. De las olas, el viento y el caos, Cristo trajo paz, serenidad y seguridad. En un momento, todo fue diferente. Jesús tenía el control. Nunca había dejado de tenerlo. Mientras el polvo se asentaba, la verdadera naturaleza de Cristo resplandecía. El Rey de la creación estaba ahí. ¿Qué nos enseña este episodio sobre el sábado de silencio y la vida actual? Al igual que otros milagros de Cristo, este relato sirve de motivo. El control de Dios sobre la naturaleza anticipa su dominio sobre la muerte misma. Señala una verdad mayor. En el lago, Jesús se despertó y calmó la tormenta terrenal. En la cruz, se levantó y calmó la tormenta espiritual, reprendiendo al enemigo y devolviéndonos la paz. Es otro sensacional recordatorio de quién es Dios. Gracias a la potencia de Cristo, podemos sentirnos seguros. No importa lo que esté sucediendo, no ha terminado hasta que Dios diga que ha terminado. Él tiene el control, y su silencio no es lo mismo que su ausencia. En un instante, todo puede cambiar. ¿En qué aspecto de tu vida parece que Jesús está ausente? Quizás te parezca que Jesús está dormido en tu barca o descansando en la tumba. Hoy, sin embargo, puedes renovar tu esperanza. El domingo se acerca. La victoria se agita bajo la superficie. El Dios Todopoderoso está aquí. El viento y las olas le obedecen. Incluso la muerte se somete a Él. A pesar el silencio de Dios, Él sigue trabajando. Si te sientes estancado en el sábado de silencio, recuerda el carácter de Dios. Jesús nunca deja nada sin terminar. Pablo escribió, El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1.6. Así que mantén el rumbo hoy. El despertar se acerca. Bienvenido a nuestra reflexión. El sábado santo es un tiempo para que nos dispongamos a estar presentes ante el Señor. Jesús resucitado desea una relación con nosotros, y esa relación, como cualquier otra, requiere un tiempo juntos. Haz una pausa y deja que Dios te hable. Abre tu corazón para escucharle. ¿En qué área de tu vida sientes que Dios está ausente? Tal vez estés en medio de una tormenta y Jesús no aparece por ninguna parte, dedica un momento a clamar por la ayuda de Dios. Después, resuelve deliberadamente confiar en Él. Cristo es el Señor de toda la creación. Su silencio no es lo mismo que su ausencia. Él está hoy contigo. Ten fe. ¿Conoces a alguien que esté experimentando una temporada de espera? ¿Cómo puedes animarle hoy con las promesas de Dios? Al terminar este tiempo de reflexión, haz conmigo esta oración. Amado Señor, gracias por estar siempre conmigo. Incluso en los momentos en los que parece que estás en silencio, sé que estás ahí. Me amas, me cuidas y me provees. Hoy decido confiar en ti. Mientras contemplo el sábado de silencio, recuerdo que tu presencia es todo lo que necesito. Tú siempre cumples tus propósitos. Hoy me postro y te adoro. En el nombre de Jesús. Amén.